Hoy, importa en los Andes. En el último año creció un 35% la cantidad de personas pobres en el Gran Mendoza, con lo cual se sumaron 100.000 personas que ahora están por debajo de la línea de pobreza. En total, en los departamentos del Gran Mendoza hay más de 380.000 personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas. Pero otro dato más alarmante es que creció un 72% la cantidad de personas indigentes, es decir, que ni siquiera pueden cumplir con sus necesidades alimentarias.